Música 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 Tenía abierta la puerta de mi casa para limpiar los vidrios El tiempo que se puede volar limpiar dos vidrios Entré tranquilamente porque me había dejado la puerta y cuando entro a mi casa me encuentro el lavallete y se llevaron pero este es más chico yo lo combinaba yo le hablaba y le dije por qué sos tonto a veces era más costruita y tenía documentos, no me los llevé, cambió los documentos me tiró arriba del ropero y le digo y le echaba el auto ¿Para qué quiere el chabel auto? porque yo me dió me dio el chabel auto y lo ataron a mi y le dije y a mi me pegaron un sopato andaba con una escopeta la Libre 16 que yo la vi no estaba tirando a matar ni un pajarito que estaba hecha mierda y le dije si andas con esa porquería no sirve para nada tiralo a la miga dejate por robar con eso viene a su tarde